Terminamos una reunión con el equipo de salud provincial y municipal, donde hicimos un raconto de toda la actividad en el primer y segundo pico de COVID hasta la fecha, con estadísticas, datos lo más precisos posibles, relevando la utilización de recursos físicos, recursos biotecnológicos y recursos humanos, y haciendo un planteo epidemiológico de cómo sigue esta pandemia. Fue muy provechoso porque pudimos plantear cada uno la visión de cómo estamos trabajando, qué pensamos de este momento y qué tenemos que diseñar junto con el intendente respecto al futuro. Estamos convencidos que el diseño del sistema de salud tiene que ser distinto, que tenemos que trabajar en coordinación con la comunidad para el desarrollo de un sistema sanitario que cumpla con las necesidades y que llegue a todos. Empezamos este camino para desarrollarlo. En un proceso de análisis de información sobre este periodo de año y medio que llevamos trabajando sobre la pandemia, y analizando las modificaciones del sistema de salud en todos sus ámbitos durante este proceso, y pensando a futuro las necesidades para seguir fortaleciendo el sistema de salud. La conformación de un equipo de trabajo resulta fundamental, ya que hay muchos frentes que ir ocupando en cuanto al trabajo futuro de todo el sistema de salud. Estuvimos reunidos con el equipo que básicamente tomó la iniciativa de la atención del coronavirus para Rafaela, haciendo un balance de dónde estamos parados actualmente. Hoy los casos nos permiten hacer este tipo de evaluaciones. Hasta semanas atrás era prácticamente imposible tener este tiempo y este espacio porque estábamos abocados a la atención. Y llegamos a una conclusión de que necesitamos más reuniones de esta y probablemente ampliar la mirada de otras áreas. Así que el desafío es este, es construir desde una mirada más amplia una salud comunitaria para Rafaela y sobre todo planificada y no tanto basada en la atención de la urgencia. Así que el desafío es construir algunos objetivos concretos que nos permitan pararnos de acá en adelante, qué vamos a tener con la pandemia, qué nos va a dejar la pandemia y cómo la vamos a tener. Creemos firmemente que hemos llegado a un nivel de atención y de prestación para los rafaelinos y las rafaelinas y creemos que todo se puede mejorar y sobre todo empezar a pensar sobre todas las otras cosas, otras patologías que no son COVID, en diseñar una política pública de salud acorde a la situación y a la realidad que hoy vivimos y que sabemos que nunca más vamos a volver a ser los que éramos antes y tampoco los servicios de salud y para eso hemos estado reunidos con el Intendente porque creemos que el equipo de salud está en condiciones de asesorarlo y sobre todo de ayudar a crear una política pública real y acorde a la situación que vivimos. Así que esta es una primera reunión donde cada uno pudo exponer desde su conocimiento y es el momento necesario, el punto de partida para empezar a delinear las nuevas formas de trabajo en la ciudad con lo que tiene que ver con la salud.